Entiérrame en el cementerio de tu cuerpo Para vivir ahí aún muerto Seguir manchando el vientre del vacío Caminando por las sienes de tu abismo Y sécame con tus hechizos Y luego descansa en mi espíritu Entiérrame en tu constelación Entierra mis restos con tus mentiras Entiérrame con tu depresión Entierra mis restos en la gripa de tu pecho Entiérrame en el cementerio de tu cuerpo Esperando el amanecer de tus ojos Volar por tus zonas erógenas Para no sentir la frialdad de tu alma Y sécame con tus hechizos Y luego descansa en mi espíritu Entiérrame en tu constelación Entiérrame en tuércoles de tu cara Entiérrame en tu���io de tu mentira Entiérrame con tu depresión Entiérrame en tustadt En la grita de tu pecho La grita de tu pecho Entiérrame en tu constelación Entierra mis restos con tus mentiras Entiérrame con tu depresión Entierra mis restos en la grita de tu corazón 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 Gracias por ver el video.